A ver, por favor, flauta, retrasamos. Un tirari, tirari, rero, 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 sin retrasar. Hacemos, por favor, tiene letra C de casa, el que tenga no importa si Belonchero no tiene, porque voy a trabajar otra cosa. Antes de C de casa, uno, dos, tres, cuatro, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete antes. Siete antes. Eso es decir, no es ticati, ticati, sino un, yacati, yacati, yacata, yacata. También, Jorge, las últimas es forzato en mí, no está escrito un pequeño disminuendo. Las dos últimas, negras. Un pa, un pa, un pa, un pa, un poquito, igual trompeta. Pequeño disminuendo, no está escrito un pequeño disminuendo. Este es por encima totalmente del resto. Hemos dicho, por favor, que vamos a siete antes, ¿verdad? Flauta, siete antes. Siete antes, tutti. Tres, i. No, 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 no. Flautas, pianisísimo, oboes de adorno. Nada. ¿Podemos hacer flauta de oboes, por favor? re, do, re, do, re, sol, si a ver en tempo, tempo, tempo y a, do, re, do, re, do, re, sin retrasar tres, y tarde, tarde, tarde tres, y sin atacar a voz sin atacar, más que no a voz y disminuendo, y disminuendo flautas no oigo el disminuendo podéis empezar un poquito más si queréis con más sonido pero que hay un disminuendo, a ver bien, el disminuendo suele solamente la última corchea y la redonda no lo oigo antes tiene que ser progresivo y progresivo menos ovo el primero sin que se corte, ¿de acuerdo? bien tú, ti, letra, B por favor, tú, ti, letra, B tú, ti, letra, B B tú, ti, letra, B yo, 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 ti, letra, B bien, pero, bien, momento, momento eso igual mucho más piano mucho más piano es desde una segunda o tercera plano es misterioso ¿podemos hacer los violonchelos y fagotes un poquito más piano? es un poquito más piano nosotros no tan crescendo un poquito menos crescendo un buen vibrato bien, ahí es exacto letra última vez letra B continuamos letra B 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 ¡Gracias! Bien, fantástico. Anoten, por favor, que no tenga el número de letra de ensayo, que la letra C está justamente donde empieza el solo de clarinete, que es donde hacemos el sol, pues uno, dos, tres, al cuarto. Al cuarto, o sea, donde tiene el silencio de redonda. Hacemos sol, fa, el siguiente compás es la letra C. Bien, 69. Empezamos antes de la letra C, uno, dos, tres antes. Gerardo, empezamos el sonido sin que se oiga que has empezado. ¿Lo podemos hacer tú y yo? Directamente el solo. Más desde la nada, no se oye. Incluso puedes aprovechar, si quieres, Gerardo, mientras que están tocando fagotos en la anterior, en la ultimísima parte puedes empezar a soltar aire para que cuando empiece el sonido nazca desde la nada. ¿De acuerdo? A ver. Un poquito menos y aguántalo más en piano. Crescendo, crescendo, súbito piano, súbito piano. Súbito piano. Gerardo, perdón. Súbito piano. No lo pienses en dos, no lo pienses en dos. Vamos a hacerlo muy expresivo. ¿Se lo sabe de memoria? Yo creo que sí. Bien, pues nos miramos y nos miramos. Olvídate de la partitura. ¿Dónde empiezas? Más, 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 más. Súbito piano. Bien, pero la última que hace fuerte, antes del piano, súbito, aguántala más. Más larga. Era más otra cosa, pero un chelo ya que he cortado. Eso está escrito en otro tempo. Él va en un tempo y nosotros vamos en otro tempo. Y al final un poco retardando. Nos quedamos solo con un atril de violoncelo. ¿De acuerdo? Gerardo. Sin prisa, Gerardo. Venga, más, 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 más. Abre. No, no está bien ese disminuendo, aunque está escrito en la partitura. Es hasta ahí. Ese es el punto máximo. Igual el siguiente. El siguiente igual. Nuevamente, por favor, Gerardo. Sin prisa, más. Seguimos, Gerardo. Anacruza de C, ¿vale? No, no, no te lo comas tan pronto, Gerardo. Cada sonido, cada sonido. Letra de la cena cruza. Gerardo, perdón, Gerardo, Gerardo. Ese es súbito pianísimo. Súbito pianísimo. Esa es la intención del principio. Letra antes de letra C, uno, dos, tres, antes. Donde empieza el solo con violoncelo. Solamente clarinete, solista y violoncelo. Al solo. Sonido, 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 hasta ahí. No, perdón, lo abandonas demasiado rápido. No tengas prisa. Cada sonido es importante. Cada sonido que tenga su espacio, ¿no? No penses en ir hacia delante, sino en sonido. Mismo sitio, solo. Tira el papel, hombre. Tira la partitura. Y ti, 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 conmigo. Va sonido más sin correr. Y la última relajamos. Tenés que retardar un poquito más. Un poco más retardando. Bienísimo. Mucho. Más. Esa era muy retardando. Mucho retardando. Algo así, ¿vale? Ya la esperamos cuando. Todos, por favor, antes de la letra C Uno, dos, tres antes Tres antes de la letra C, tuti ya Tuti, tuti Tuti Nada, nada Cuerda fría, muy fría, muy piano, bienísimo No, 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 ahora Cuidado que hemos cambiado antes del momento, mismo sitio Falta buena negra Mismo sitio No No Jorge, es como el latido del corazón El primero un poco más, el segundo un poco menos Y un poco más separado Eso es Su corazón cansado Tuti Más héroe, más sonido Más héroe, más sonido Más héroe, más sonido No, eso está mal Eso no está mal Eso no está mal Atenta y paqui que ha llegado un poquito tarde Bien, ahí por favor Todos el acompañamiento Vamos con él Tanteando Cuando cambia el árbol Le cambiamos Bien, mismo sitio Gerardo Te iba a decir algo Ah, la primera vez Suena un poquito más sonido Para que cuando hagamos ese pianísimo súbito Que hemos hablado Tengas un poco de contraste ¿De acuerdo? Sí, pero siempre en pianísimo En pianísimo Que sea un cambio de color Mismo sitio Por favor, solo del clarinete Sin prisa Gerardo Ahor, ahor, ahor No corras, Gerardo No corras, Gerardo Más asentado Incluso duro Bien, podemos ver este pasaje en cuerdas Que no estaba muy claro ¿Tenéis claro los arcos, Luis, ahí? Está claro Tenemos letra D Todos menos Por favor Letra D Letra D Ahora os digo dónde está vosotros Antes de la letra D Antes de D Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Con anacruza Es cuando hacemos Refasos, la, fa, la, fa Mixos, sumi Con anacruza Eso es Una vez sin violoncelos Y sin contrabajo Vamos, exacto Vamos cogiendo el tempo progresivo Sin violoncelos Solamente violas Segundos y primeros Anacruza La, la, do ¿Lo tenemos? Cuando hacemos La, fa, la, fa Anacruza La, fa, la, fa, la, fa La, fa, la, fa, la, fa Por ahí Por ahí Lo hacemos por favor De loncelos con trabajos Refasos, la, fa, la, fa Y eso se vi De loncelos con trabajos Refasos, la, fa, la, fa Ese es un pequeño Exacto Un pequeño tenuto Jorge Y ahí Podemos hacerlo juntos Por favor Ya, ta, 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 ta Usted conmigo En la letra D Letra D Gracias Gracias